Bueno muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a vosotros. Bueno muchachos, ¿cómo están? Vamos ahora a probar estos nuevos sistemas de prensa esquineras. Muy bacana muchachos, se las recomiendo. Les dicen grillitos. Entonces vamos a ver cómo se instalan. Es muy fácil, me parece hasta mucho más cómodo que la prensa esquinera muchachos, en verdad. Aquí tenemos entonces lo que es la prensa esquinera y tenemos lo de los grillitos. Esta es la prensa esquinera, vamos a utilizar entonces este nuevo sistema que es mucho más elegante y mucho más fácil de trabajar. Entonces, ¿qué se hace aquí en este caso? Se coge por debajo y se jala hacia adentro con el resorte, solamente si no cerrarlo. Y ya ubicamos las cuatro esquinas. Esta tiene desplazamiento para 15, 18, tiene para muy buena capacidad de agarre. Esta ya la cogemos en esta parte de acá. La soltamos, la ubicamos y ya queda lista, quedó perfecta muchachos para ya de llanar y de una vez para hacer la instalación. Y así mismo lo podemos hacer en todo, lo podemos pegar por dentro o también se puede pegar, creo que por fuera. No, solamente es en esta posición. Y así mismo ubicarla en el espacio que se requiere y ella se acomoda. Como he dicho, ella ahí está trabajando a presión. Miren qué nota muchachos, quedó perfecto. Ya llevamos esos dos listos, miren que es mucho más rápido. En cambio con estas tenemos que llegar, abrirlas todas, acomodarlas y estar graduando, soltando. Me parece más cómoda estas muchachos. Entonces, para que las tengamos en cuenta. Aquí vamos a coger esta otra. La acomodamos. Y ella misma se ajusta. Muy bacana muchachos, se las recomiendo. Tienen un valor de 50 mil pesos la cajita. Se consigue en las tiendas feleteras acá, por ejemplo, en Medellín. Las consigue muy fácil. Cualquier cosa me escriben. Y con mucho gusto. Miramos pues qué elegancia. Ahora ya pasamos a todo lo que es la parte del ensamble. Acá cogemos a 3 centímetros. Y hacemos la perforación para nuestro primer tornillo. Y hacemos lo que es la instalación. Lo retiramos. Después hacemos el de abajo. Miremos. Quedó, muchachos. Quedó perfecto. Miremos. Tiene una buena capacidad de presión y agarre. Espectacular. Listo. Bueno muchachos, espero que les haya gustado. Mírenlo bien. A ver la marca. Es muy bacán y muy práctico. Y es mucho más rápido para la instalación y la armada de nuestros cajones. Listo. Miremos aquí la cara y la marca para que la vean bien. Listo. Bueno, Dios les bendiga. Y muchas gracias. No olviden de suscribirse, darle like al canal. Dios te bendiga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.